¿Por qué estás tomando tanto? Borracha me dice la gente No saben la razón por qué estoy tomando Borracha me dice la gente No saben la razón por qué estoy tomando Tú sabes bien que yo te amaba Me traicionaste con mi hermana Tú sabes bien que yo te amaba Me traicionaste con mi hermana No saben la razón por qué estoy tomando Me traicionaste con mi hermana No saben la razón por qué estoy tomando No hay confianza ni hermana Por mi culpa siempre yo estoy sufriendo No hay confianza ni hermana Por mi culpa siempre yo estoy sufriendo Por presentarle a mi hermana A mi querido estoy perdiendo Por presentarle a mi hermana A mi querido estoy perdiendo Y me traicionaste con mi hermana 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 Gracias por ver el video.